¿Qué los motivó para juntarse a trabajar en esta obra? Yo motivé a Salvatas. Sí, la invitación fue de Felipe a Semi Persona. A Semi Persona. Exacto. Es que cuando a mí me contaron que era una vela del fin del mundo, apocalíptica, y se necesitaba un hombre ancla, que estuvo 25 años hablando del fin del mundo, y yo teniendo a Salvatas al lado, era el más indicado, más idóneo para participar. Uno más uno, dos. También participa Fabricio Copano. Ah, sí. Como un periodista en terreno. que está viendo cómo las calles en su último día... Se está haciendo un despacho en directo, el último despacho de la humanidad. Porque hay gente suicidándose en el último día. ¿Es para mayores de 18? Mejora. Buena pregunta. Sería conveniente. No, pero también tiene romance. Yo creo que es familiar. ¿Es familiar? Tenemos cinco entradas dobles para regalar. Así es. Hacemos un concurso que nos escriban a mujeresprimerorrorlarred.cl para que nos digan en qué año está ambientada la obra. La Obra, La Última Cena. Ya lo dijimos. Nombre, rut, teléfono, y participan. Y por supuesto una foto carnet también para que el productor pueda ver quién es la persona que está mandando el mensaje. Oye, lo tienen que hacer, ¿no es cierto?, a través de MujereslaRed. Mujeresprimero.cl él, que es el make, y bueno, ya tú sabes, participe ahora mismo, desde ahora ya, para que vean el estreno de este fabuloso actor, este novel actor, ¿tú lo has visto? ¿Has visto algún ensayo? Ha hecho, yo lo he visto ensayar acá, cuando estamos, exactamente, en Así Somos, de repente le hemos pedido algunos segundos de actuación, no, no, y se las mando, una cosa imponente, Shakespearean, invadiendo la tabla. Eugenio Barba, todo, estaría rápido. Oye, pero Felipe, te pones nervioso, porque esta es, claro, es tu primera incursión en esto. Sí, claro, siento que no tengo las herramientas. No tengo las herramientas, porque mis compañeros son todos actores, entonces, pero ellos me venían enseñando, ha sido como un constante aprendizaje. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, con respecto a estar? Moverme, moverse en el ensayo, porque decir el texto, en cierta manera, he tenido la experiencia de improvisar en la televisión, hablando. En estándar. Hablando, claro, pero el estar moviéndose de manera teatral. Sí, es complicado. Porque mis primeras veces, por ejemplo, yo lo hacía como si estuviera haciendo una obra en una parroquia, como de medio lado, hablándole al público, a la mamá, claro, como en tres cuartos. Y fue lo primero que me dijeron que no, que tenía que vivir. Es obra de colegio, pues, Felipe. Que tenía que vivir. Claro, comienza a emplazar. Que si voy a conversar contigo, te hablo directamente, no estar diciéndote, bueno, sí, la mesa está servida. Es más coloquial. Por supuesto. Claro, sí. La nueva tendencia teatral, ya no es como antiguamente que se ha actuado. Sí, bueno, y ahí tiene todo el apoyo de Rodrigo Contreras, que es el director, que fue el que me llamó. El que es todo. Y finalmente el responsable de lo que sucede. Ahora, no, 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 no. Porque fíjate que estas obras casi experimentales rara vez tienen tal nivel de avalancha publicitaria. Sí, pero hemos tenido una buena cobertura. Claro, y eso también se da un poco a mi participación en la televisión, que espero que también ayude a que vaya más público al teatro, aunque el último tiempo, sobre todo en la sala de Santiago, cada vez va más gente al teatro. Sí, claro, va más gente al teatro. Pero lo que más ha sido un desafío para mí es como vencer la vergüenza. Ah, la vergüenza de Santiago. Pero lo que te quedaba, lo que te quedaba vergüenza. Fíjate, ¿quién va a pensar que Felipe Avello tiene vergüenza? Impresionante. Impresionante esto. Pero soy sin vergüenza. No, yo creo que eres súper tímido, pero esto de tirarte para afuera y ser así, locochón y todo. No, tampoco tanto. Siempre con tu análisis. Oye, ¿quién más está en la obra? No, no, no. ¿Está Copano? Claro. ¿Están ustedes? Sí. ¿Quién más está? Luis Lobos, Rodrigo Contreras, el director. Fernanda Carreño y Andrea Girona. Perfecto. Somos el grupo. El grupo, el team. Y yo el debutante. El tono de la obra, ¿cuál se podría ser? ¿Es una mezcla de género? Sí, es una escenografía bien kitsch con una música de los 60. Esta tiene varios estilos y, por ejemplo, la moda es del 2018. Entonces, es una moda que la encargada de vestuario, porque como toda la moda vuelve, es un poco retro. Ah, ya. Pero es del 2018. Pero no es como un cálculo. Es toda la razón. Claro. Pero cuando yo me tuve que poner mi traje por primera vez, dije, ¿por qué los pantalones? O sea, está todo vestido como ahora. ¿Por qué los pantalones? O sea, lo que volvió a tu frente. ¿Por qué una puesta? Claro. ¿Por qué los pantalones son tan cortos? Y es porque la moda del 2018 es con pantalones cortos en que se vea el calcetín blanco, como sucedió en los 80. En los 80, claro. A los Michael Jackson. Exacto. Pate y eso. Sí, pero no, pero es todo un desafío para mí y espero que resulte bien. Francamente, ¿eh? Creo que sí. Francamente. Bueno, oye. Oye, Antonella, solo contigo, ¿qué es lo más difícil? ¿Cómo uno se separa de la gente? ¿Uno tiene que olvidarse del público cuando está en el teatro o de alguna manera estar pendiente de lo que pasa? Depende del tipo de obra, porque la cuarta pared y todo eso, cuando uno se comunica con la gente, por supuesto, hay que estar en contacto con el público. Si no, más bien, en la actuación de tres cuartos, donde uno está sobre el escenario sin contacto, ¿el director es el que está encargado de definirlo? En este caso, el público parecía que no existiera. Nosotros estamos en esta última cena y tenemos que hacer como que no hay público. Claro, la cuarta pared. Aunque yo creo que en algún momento voy a mirar de reojo para ver esa gente de partida. Oye, saludo por este próximo. Muchas gracias.